hola mis amigos bienvenidos un día más a mi canal hoy es martes y es martes de vídeo y pues me da mucho gusto volverlos a saludar aquí nuevamente en esta su casita ya sea mucho que no grababa aquí con este como se dice con este background atrás con en este lugar aquí en mi recámara ya tenía mucho que no les grababa casi siempre les grababa aquí lo de la cajita de boxy chat y pues ahora me los quise traer aquí a este otro rinconcito pues para que no se me aburran de ver allá mi rinconcito de del otro cuarto para que no se me aburran y pues vean algo diferente pues me da mucho les vuelvo a decir me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes una vez más aunque sea a través de excelente como siempre les digo y pues que les traigo hoy como ustedes ya lo vieron ahí abajito en el título es un vídeo de compras de lo que nos gusta a las mujeres verdad y pues estas son son compras acumuladas de otoño y pues espero que les guste antes de empezar el vídeo les quiero dar las gracias a todos mis suscriptores por todo el apoyo que me dan por todo su cariño por sus comentarios por sus likes por sus likes por compartir se los agradezco muchísimo espero pronto pues a llegar a llegar pronto a ese sueño que tanto que tanto anhelo de monetizar y pues aquí vamos a estar aquí voy a estarle siguiendo dando lata hasta que eso se logre y porque sandrius vlogs va a ver para mucho más y pues ya sin más este darle más largo a este a este vídeo pues voy a empezar mi vídeo pues como ya es otoño ahorita si tengo abierta la ventana y la persiana de la ventana y ya se ve totalmente oscuro son las 6 30 de la tarde y ya está completamente oscuro porque así es el otoño me a ver estas compritas acumuladas de otoño acompañándome yo aquí desde este lado que los voy a voy a estar grabando mi vídeo aquí acompañándolos con una tacita de té porque pues el tiempo lo amerita ya está así el clima como medio frillito como nubladito todo el tiempo así es que es otoño es tiempo de bebidas calientitas y pues aquí con permisito para calentarnos la garganta y seguir hablando pues ahora sí comenzamos porque agárrense que esta esta lista de compras esta más bien este vídeo sí que va a estar largo son muchas cositas y pues espero que les sirve que les guste algo que si les sirve les interesa algo me lo dejen ahí en los comentarios si ustedes ya han comprado alguno de esos productos también me lo dejen saber ahí en los comentarios si algo les interesó déjenme en los comentarios que yo les diré les dejaré los links si les interesa y aquí les voy a estar dando yo los precios y toda la información y las tiendas donde los compré así es que ya sin más bla 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 pues antes espérense lo más importante el credo de youtube no olvides suscribirse darle like activar la campanita dejar tu comentario si puedes compartir y sobre todo si lo puedes ver hasta el final te lo agradecería muchísimo y si tú no me conoces si eres nuevo por aquí mi nombre es sandra y mi canal es andrews blogs ahora sí vámonos ya con las compritas porque si no esto se nos va a hacer súper largo y la primera tienda que les voy a mostrar es de la tienda walmart ahí solamente complica compré dos artículos pero quiero mostrárselos porque pues estas son compras que yo he comprado para todo está esta temporada todo está en esta temporada de otoño y pues quiero mostrárselas así es que la primera prenda es esta blusita muy sencilla hay de muchos colores verde de todos los colores es esta blusita mire que la verdad está súper cómoda muy apta para para el otoño y estos de ahí en walmart tienen tienen el precio creo que de 7 99 no quiero mentirles no me recuerdo muy bien le quite le quite el precio y pues ya no me recuerdo pero miren está súper cómoda muy casual muy otoñal y pues el color me encantó otra cosa que compré allí en la tienda de walmart fue este suéter citó que ustedes ya me lo vieron en el vídeo de la granja ahí me lo estrené este suéter no me pude resistir perdón pero estaba tan bonito y muy apto para la para la ocasión y pues ya ustedes ya lo ven es me encantó se mira es muy casual muy cómodo también este tampoco no recuerdo el precio pero creo que era menos de 20 dólares así es que allí en walmart ustedes lo pueden encontrar si les gusta esa pre esta prenda pues es de la tienda walmart y esas son las dos cositas que yo compré allí en walmart ahora vámonos con amazon porque de ahí también tenemos muchísimas muchas muchas cosas hay hasta me dan ansias y la primera cosita que compré pues ustedes ya saben que es yo soy un amante de de las mascarillas y compré mis mascarillas para lo de aquí de la de la de la barbilla que yo a siempre antes de maquillarme pero procuro ponérmelas pues para que se me vea para que se me vea el rostro más más delgado o más list de aquí y estas me costaron en son cinco mascarillas y estas tienen estas son el precio me costaron en 14 dólares en la tienda de amazon y el segundo producto que ordené ahí en amazon este segundo artículo que compré en la en amazon a no sé si se vaya a alcanzar a ver pero él es son una son unas esponjitas o más bien unas como pelitos que se le trae aquí también su pegamento y esto se lo voy a pegar a mi cámara para cuando yo grabé afuera y que esté haciendo mucho viento porque ustedes saben aquí chicago hace mucho viento entonces cuando uno graba se oye así el ruido muy fuerte del viento y estos estos pelitos se le ponen en la parte de arriba de la cámara donde está donde está la 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 bocina y eso impide que se oiga el el sonido del del aire estas son creo que son alrededor de de 10 y estas me costaron 19 dólares ya traen su pegamento y todo y que por cierto no se lo he puesto a mi cámara y próximamente se lo voy a agregar estas también las compré en amazon el otro producto que compré allí en amazon son estas mascarillas esas mascarillas para para los pies que pues cuando ustedes hay que hay que cuidarnos todo amigas no nada más los pies a digo no perdón no nada más la cara no nada hay que cuidarnos todos no nada más nuestro rostro los pies también pues nosotros nos mantienen de pie y se nos cansan y estas son muy buenas para relajar estas traen aloe vera traen el aceite del té del árbol aceite de semilla de girasol y pues relajan los pies los hidratan y estas me costaron 6 dólares y traen 33 mascarillas para los pies estas ustedes se las ponen en la noche cuando se vayan a dormir y van a amanecer con los pies súper descansados otro producto que compré allí que ordené ahí en la que pedí ahí en amazon son estas mascarillas estas mascarillas para aquí para la parte de la ojera ya saben que yo me preocupo mucho por esa parte y estas me costaron alrededor de 17 dólares y también son de amazon son estas ahorita se las voy a mostrar cómo vienen que miren vienen con 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 su palita esta para que ustedes las agarren y traen su su tapaderita y vienen así como como si fueran una una gelatinita y se la ponen en la parte de aquí de es para la parte de aquí de abajo de la ojera y pues yo las voy a tenía muchas ganas de ordenar un producto de estos y pues me las ordené y pues ustedes verán no son no son tan no son tan económicas cuesta 17 dólares y trae 60 piezas o sea que nos sirven para 30 30 veces ponérnoslas en los ojos otro producto que encargue allí que es uno de mis favoritos y que no voy a dejar de de comprarlo porque también me ayuda bastante con lo de las ojeras son estas estas mascarillas a ver dejen que foque la cámara son esas que son las mascarillas a de vapor de los ojos ya les había hablado de estas mascarillas en mi vídeo de mis productos favoritos y si no han pasado a verlo pasen a verlo por aquí se los voy a dejar arriba para que vean más productos favoritos de de belleza y son estas ahora compré una caja una caja más grande esta trae 5 paquets y 15 perdón 15 15 mascarillas para los ojos y pues ustedes saben estas a mí a mí me encantan realmente porque nos ayudan mucho con lo con lo de aquí de para las que padecemos de de mucha ojera son muy benéficas para eso nos desinflaba mucho eso es muy bueno otra cosita que encargue pues apta para esta para esta temporada porque como les digo ya la temporada de las bebidas calientes de los cafecitos de los té y es esta esta maquinita que nos sirve para para hacer para calentar la leche que le agregamos al café o al té o simplemente si ustedes nada más quieren tomarse una una tacita de leche esta maquinita la escalera lo calienta y hace la la leche espumosa esta está en amazon a creo que por 25 dólares también la pueden buscar en target para los que viven aquí en en eeuu a también allí la encuentran pero creo que ahí cosa cuesta 30 dólares y miren es así es como un termo le ponen la lechita aquí y la va como como mezclando hasta hacer la espuma es el eléctrica y ya se las enseñaré a los que me siguen por allá por mí por mí por instagram por allá les enseñaré cómo hace la lechita este cómo hace espuma la leche este este aparatito otro producto que ordené también allí en amazon es este el colágeno este se lo puedes agregar a tu licuado a tu café a tu té no tiene sabor por eso se lo puedes agregar a cualquier bebida que tú tomes a un vaso de jugo a lo que sea caliente frío y les saben que el colágeno es muy bueno para la piel para las uñas para el cabello para pues lo necesitamos y más a las que ya estamos en en miel más o menos en mi edad pues necesitamos este tomar colágeno y por qué no también a las que no a las que también a las con jovencitas para que vayan preparándose su piel y todo su cabello sus uñas y todo esto les va a encantar este lo ordené en amazon y este me costó 27 dólares y pues el bote está bastante grande y pues yo ya lo yo ya lo he estado lo ha estado probando viene con su bienes y en polvo y trae la cucharita para que tú le pongas a tu bebida y pues realmente no 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 sabe a nada pero estoy tomando tomando poniéndole a mi organismo el colágeno que tanta falta les hace otra cosa que también me quedé muy enamorada y no me arrepiento de haberla ordenado esta fue una recomendación de mi amiga ari pues si ustedes no la conocen ella tiene su canal que se llama ari bloom vayan a conocerla ella enseña muchos productos tanto en youtube como en instagram y yo en instagram fue donde yo vi que ya mostró este producto y la verdad me dio curiosidad y lo quise ordenar y también ya lo probé porque dije pues cómo les voy a hablar de un producto que ni siquiera he probado verdad es este esta esta mascarilla para los labios que es de la marca noni así se llama espero que la puedan este apreciar en la cámara ahí está a es una mascarilla para dar este suavidad a los labios te evita todos sus labios resecos que ya ahorita se viene la temporada que se nos reseca los labios pues esto nos ayuda bastante viene así trae su su tapita y su cucharita para que tú te la para que tú te la apliques y yo ya la probé dos noches y no se imaginan los labios quedan súper suaves todo el día traje los labios bien suavecitos y pues más ahora que estamos usando este tipo de labial que es muy muy reseco que son los mate que los estamos usando debido a las mascarillas y con esta con esta mascarilla me la aplique la noche y todo el día traje mis labios bien hidratados bien suavecitos me gustó mucho mi amiga ari muchísimas gracias me gustó mucho muchas gracias por la recomendación esta esta perdón no les ha dado el precio ella le estoy hablando maravillas y no les ha dado el precio esta si está un poco carita pero yo pienso que dura bastante esta cuesta 20 dólares y la pueden encontrar allí en amazon y pues yo no me he arrepentido de comprarla porque con dos días que la probé vi la diferencia en mis labios con permisito y este otro de los artículos que estuve comprando allí en amazon fue esta cobijita porque se acuerdan que en mi vídeo de decoración de otoño también si no lo han visto aquí se los voy a dejar arriba para que pasen a verlo se acuerdan que yo les pregunté que si cambiaba tenía una una mantita color verde casi como este como este verde que traigo la blusa y que sí que me sugerían que si la cambiaba de color y eso y pues yo me decidí si me decidí a cambiarla y me ordené esta mantita en color amarillo y es la que voy a estar colocando ahí miren qué bonita me encantó y pues le va a dar a mi sala un color así como más otoñal ya que el verde pues si es se ve como un poquito triste y como que el verde es como más para la navidad y esta me costó 22 dólares otro producto que ordené allí son estas a estas a fundas para para cojín que ya que ya les había hablado también de estas fundas para no estar cambiando nuestros nuestros cojines ya que hacen mucho bulto y pues las compré precisamente para esos cojines que ven ustedes allá atrás en color verde como sé qué color será bueno en ese color verde menta en ese color verde menta se las voy a cambiar y les encargué estas estas fundas en color gris porque quiero darle ya un color un toque ya mi recámara pues ya además serio porque pues ya este color es más como para primavera como para verano y ya quiero ponerle esto cambiar las cestas y pues darle ya otro otro cambio que simplemente con ponerle estas con estas fundas aquí a mi cama pues ya le va a dar ya le va a dar otra apariencia y estas me costaron 24 dólares ahí en amazon hay de bastantes colores de cualquier color que ustedes busquen son así como como aterciopeladas ustedes pueden ver y lucen muy bonitas yo ya tengo otras en este color en color rosita rosa palo ese ya las tengo y también me han gustado mucho esas me costaron 24 dólares y hablando de eso de mi vídeo de decoración se acuerdan que también puse un donde esté un florero así también nada más con hojas verdes y pues quise ordenar algo para darle o más vista para darle más vida y que se viera más bonito y ordené estas este este paquete son cinco ramitos de de estas de estas flores que son como a pues simulando el algodón y se las voy a insertar ahí pues para que también se vea le de un poquito más de vida a mi florero y pues que le de el toque otoñal mire están hermosas realmente parece como que si fueran de verdad miren qué hermosas están la verdad me encantaron y sé que allí en mí en mi florero se van a ver hermosas éste me costaron a 15 dólares el paquetito con cinco ramitas así como ésta me costaron 15 dólares y la verdad se me hicieron a muy a muy buen precio y pues ya esto fue todo lo que lo que con que estuve comprando en amazon ahora sigue la tienda de tarde que allí hoy también me compré muchas cositas una de esas es esta hermosa taza que si ustedes me siguen en instagram ya la habrán visto por allí en mis historias allí la estuve poniendo y la verdad me encantaron estas tazas están ahí súper económicas cuestan 5 dólares en la tienda target no sé si en todos los estados de aquí de la unión americana la encuentran en esa tienda pero si la hay pues vayan a buscarla porque aparte se pueden meter en el microondas y no les pasa nada no se despintan de aquí son muy buenas y solamente cuestan 5 dólares de esas estuve comprando esta que es en color anaranjado estuve comprando esta otra en rosa miren qué preciosidad esta está hermosísima este es un color rosita bajito muy bonito compré esa compré esta otra también miren qué hermosa está también esta tacita y por si ustedes no saben a también coleccionó tazas en una ocasión les dije que en un vídeo que hice les dije que coleccionaba relojes pero también coleccionó tazas esas son mi manía a veces mi hija me dice más ya no estás comprando tanta taza les juro que tengo a cajas de plástico con tazas guardadas porque no me puedo resistir una taza que me llama la atención la compro y pues las las coleccionó pero pues trato de de usarlas y las rotando y también les compré a tengo dos sobrinitos ustedes saben que tengo mis sobrinitos en méxico y a ellos les estuve comprando estas dos tacitas esta se la compré a mi sobrino a mi sobrino santi y esta otra se la compré a mis a mi sobrino mateo pues para que tomen su cafecito su lechita caliente su tecito su canelita lo que les caliente su mamá y pues se las compré sobre todo a mi sobrino santi porque yo sé que está chiquito pero le gusta bien mucho el café y otra cosa que les compré también a mis sobrinas que ay no me encantaron como dicen mis amigas allá en españa morí de amor por estas botitas que están tan bonitas estas las encontré en target si ustedes tienen niña y les interesan estas están por 20 dólares están muy bonitas le compré una a cada una de mis sobrinitas tengo tres sobrinitas ya grandecitas y estas son las otras unas para mi sobrina sophie otras para mi sobrina isabella y estas otras se las compré a mi sobrina monserrat porque pues ella ya está ya está más grandecita y como les digo estas botitas están bien bonitas para ahorita para el otoño y su precio son mire y como verán aquí tiene a no se acercan saber a ver si enfoca la cámara 20 20 dólares y están muy bonitas muy comoditas también yo me compré también yo me compré estas otras que también me llame las estrené me las puse también en mi vídeo que hice de la de la granja si no lo han visto pasen a verlo aquí se los voy a dejar también arriba este y me encantaron porque son bien comoditas estas me costaron creo que 22 99 o algo así también son de la tienda target me encantaron por el tacón porque son muy comoditas y pues son para este tiempo que no hace calor pero que tampoco hace mucho frío otra cosa que compré allí también en en target fue esta blusita que me encargue que me encantó muy acorde con los colores de de la temporada miren la manga que bonita la tienen me gustó este detalle en las mangas que son así como cerraditas y tiene su botón aquí me encantó está no tiene el precio de 16 99 pero creo que ese día que la agarré estaban en especial y por eso me salió en 16 99 no recuerdo exactamente el precio de esas otra cosa que me estuve comprando ahí pues también fueron unas 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 pijamitas está que me de hecho citó que la verdad está bien cómoda me gustó mucho bien el chorcito y viene la la blusita así compré esta en azul marino y me compré es me compré perdón esta otra en color gris bajito que esta no sé si la recuerdan la estrené en el vídeo de del de la rutina facial si no lo han visto aquí se aquí se los voy a dejar arribita en la rutina facial con los productos de boxy champ usted está y son bien cómodas son de algodón estas creo que tienen el precio de entre 20 25 dólares no les quiero mentir porque como les digo ya les quité la las etiquetas a todo porque pues no me puedo no me puedo detener este me gusta mucho me gusta rápido usar usar lo que compro pero pues quise mostrárselos y pues hasta aquí ya llegamos con con el vídeo espero que no se me haga no se me haya olvidado nada si ya ya les vuelvo a repetir si algo les gustó si ustedes ya han comprado algo alguno de estos productos algo les interesó pues déjenmelo déjenmelo ahí saber en los comentarios y pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en un día más en una semana más en un martes más espero que les haya gustado el vídeo nos vemos la próxima semana no se olviden que aquí nos vemos el próximo martes aquí los espero hasta la próxima semana muchos besos muchas bendiciones los quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima bye